¿Qué impuestos pagan los compradores extranjeros de una propiedad en la Florida? En este video hablaremos de un impuesto que saldrá a la luz al momento de vendar la propiedad. Al final les diré cómo podríamos darle la vuelta a esta imposición. ¿Qué es FIRPA? Es una ley fiscal federal que crea normas especiales en materia de impuestos que garantiza que los vendedores extranjeros o ciertos tipos de agentes legales paguen impuestos sobre la renta por la venta de bienes inmuebles en los Estados Unidos. Se trata de un impuesto de retención que todos los vendedores extranjeros de propiedades deben pagar para asegurarse de que no tienen obligaciones pendientes con el área BES. La ley alinea a los vendedores extranjeros con los residentes de los Estados Unidos que están obligados a informar la venta de bienes inmuebles y potencialmente pagar impuestos sobre la renta sobre la ganancia obtenida de la venta al presentar sus declaraciones anuales de impuestos sobre la renta. ¿Qué transacciones están sujetas al impuesto FIRPA? Generalmente el impuesto FIRPA se paga sobre la venta de un inmueble cuyo propietario o propietarios son extranjeros. Entre los ejemplos de participación en bienes inmuebles se incluyen derechos de propiedad, arrendamientos, copropiedad donde uno o más de los vendedores son extranjeros e intereses fraccionarios o tiempos compartidos. ¿Quién tiene la obligación de pagar el impuesto FIRPA? FIRPA impone al comprador la responsabilidad de cobrar y pagar el impuesto FIRPA. El comprador es considerado como el agente de retención para la recaudación del impuesto FIRPA y debe retener un porcentaje del precio de venta pagado al vendedor. En la práctica, los fondos se recaudan de los ingresos del vendedor en el momento del cierre y la compañía de títulos que hace el cierre los envía al IRS en nombre de las partes. ¿Cuáles son las tasas impositivas FIRPA? Actualmente, la tasa de impuesto FIRPA es del 15% del precio de venta a menos que se pueda aplicar una de las exenciones mencionadas. Si el comprador es un individuo y está dispuesto a dar fe de que el comprador usara la propiedad como residencia por un periodo de tiempo cada año, entonces, por un precio de compra menor a $300,000 dólares, no se adeuda ningún impuesto. Por un precio de compra entre $300,000 y $1,000,000 dólares y con una certificación similar, la tasa de impuestos FIRPA es del 10%. El impuesto FIRPA es un depósito sobre el impuesto deudado y puede reembolsarse en parte o en su totalidad al vendedor después de que el IRS haya revisado y aprobado la declaración de impuestos sobre la renta del vendedor. Hay una serie de excepciones al impuesto FIRPA basadas en el estado del vendedor como residente de los Estados Unidos y el precio de compra junto con el uso que se le va a dar esa propiedad como residencia. No se requerirá retención de impuestos o la tasa reducida del 10% si el comprador es un individuo. La exención de residencia solo se aplica si el comprador es un individuo y no si la propiedad es adquirida por una entidad para o el nombre de un individuo que utilizará la propiedad como residencia. Segundo, si el comprador comprueba que tiene planes definidos para recibir en la propiedad durante al menos 6 meses de cada año durante los 2 años posteriores a la fecha de cierre o transferencia de la propiedad. Tercero, si el precio de compra cae dentro de ciertos límites. Estas excepciones no se aplican a terrenos baldidos. Para calificar como residencia, se considera que un comprador reside en la propiedad cualquier día en el que un miembro de la familia del comprador resida en la propiedad. ¿Cuándo se paga el impuesto firma? La empresa de cierre, la compañía de títulos, en nombre del comprador informará y pagará el impuesto a más tardar el día 20 después de la fecha de cierre. La presentación tardía puede resultar en multas e intereses sobre los impuestos a pagar. El vendedor debe indicar si es una persona extranjera para efectos del impuesto firma. Esto asegurará que se realicen las preguntas e investigaciones apropiadas y se firmen los documentos y formularios requeridos para evitar sorpresas en la mesa de cierre. ¿Esta retención me la devuelve? Se trata solo de una retención y no de un impuesto adicional. La cantidad retenida se devuelve cuando se comprueba que los impuestos sobre la propiedad están al día. Por eso se aconseja al comprador extranjero comprar la propiedad bajo el nombre de una corporación específica para este tipo de inversiones. Esta corporación tendrá un número de identidad tributaria de Estados Unidos que le permitirá cada año presentar los impuestos de la actividad del negocio de inversión y así tendrá la posibilidad que esa retención ficta sea devuelta cuando usted decida vender su propiedad de inversión. Recuerden, quien no toma una decisión decide quedarse en el lugar donde se encuentra. Permítame abrir esa puerta para usted.